bueno gente como ustedes andan yo ando de 10 salimos temprano el laburo así que como salimos temprano el laburo hay tiempo para reaccionar a caso sobre mi tumba vídeo oficial mientras me tomo unos matecitos así que nada este tema está auspiciado por netflix se ve que es para una serie no sé qué serie será pero nada, sin más vueltas empecemos por lo que se ve de fondo creo que va a ser para una serie argentina por los actores que vi de fondo de la pantalla gigante que está atrás hay amigos increíble e increíble la escenografía la escenografía es muy loco amigo ese proyector gigante atrás y lleno de arena si duele del trap mierda tu vida y jota y le molesta que da más sus sistemas no se ajusta van a tener que festejar sobre mi tumba sobre mi tumba sobre mi tumba parece mejor que yo sobre mi tumba sobre mi tumba eso es muy god amigo eso es como que algo que a mí me gusta mucho el caso en sus temas que lo que está mal es la princesita que no es como otra que no se limita me hicieron creer que estaba maldita y tal vez sí que nadie pida perdón que nadie intente tocarme me quedaron un montón de mierda para reprocharle ya no sé ni quiénes son son todos unos cobarde se metieron conmigo que Dios lo libre y lo guarde jajaja ya van a tener que festejar sobre mi tumba sobre mi tumba sobre mi tumba Pase mejor que ya Sobre mi tumba, sobre mi tumba Sobre mi tumba La escenografía, como el vestuario Acaso, yo creo que si la veo acaso en la noche Con ese vestuario, amigos, salgo a correr 27 cuadros Pero amigo, nada Obviamente que el vestuario se acopla muy bien A la escenografía El tema también está muy peor, amigo Y no sé cómo se llamará la serie En donde participará, acaso, pero me alegro Que artistas participen en series Netflix Así que nada, amigos, si el vio le gusta Suscríbanse al canal, activan la campanita Para ser cuando no, suscríbanse a gente Apoyen el canal Nada, nos veremos en el próximo Video de reacción, denle mucho apoyo A las reacciones que estoy subiendo Porque estoy perdiendo tiempo acá A la gente usted no le dan apoyo Y yo qué hago, no mentira Denle apoyo a gente, comente Qué sé yo, interactúen Así que nada, nos vemos en el próximo video de reacción Chau